Para entender más el por qué debemos dar un cuidado especial a nuestras flores, ya que queremos flores de calidad, flores duraderas, flores que nos permitan trabajar los diseños y hacer las delicias de quienes disfrutan esos diseños. Sin más, vamos a comenzar saludándolo nuevamente, ya ahora sí, Juan Pablo, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenas tardes a todos, un gusto en saludarlos, como ya lo comentó Mauricio, mi nombre es Juan Pablo Castillo y trabajo acá en Costa Rica todo lo que es cuidado post cosecha a nivel de fincas. Gracias, ya estamos trabajando en esto alrededor de seis años y pues algo hemos aprendido, ¿verdad? Espero que pueda evacuar todas las dudas de todos y que sea el agrado de todos la charla. Así es, mira, como siempre, tenemos nosotros ya cada vez más personas conectándose y vamos a empezar, Juan Pablo, con preguntas de las que pudimos recopilar en la semana. Y bueno, quisiéramos que nos platique, que converses aquí con nosotros, ¿cuál es el tratamiento que debe llevar la flor que se corta en una finca establecida, en una finca que tiene formalizados sus procesos? Cuéntanos un poco, ¿cómo es eso? Para eso, yo les preparé una pequeña presentación, una breve presentación de un ejemplo de uno de los cultivos que se desarrolla mucho acá en Costa Rica, que son los lirios. No sé si compañeros me ayudan con la proyección para que ellos vayan viendo un poquito y con base en este ejemplo nos podemos ir viendo otros tipos de flores, pero básicamente es esto. Vamos a ver, les voy a comentar un poquito de todo el tratamiento que se le tiene que dar a los lirios de acá en Costa Rica desde que están en el campo. Vamos a ver. Lirios en Costa Rica. Sí, Gustavo, pasamos. ¿Y se ve ya la presentación ahí? Correcto. Pasamos a la segunda para que más o menos vayan viendo cuáles son los pasos. Acá en Costa Rica, desde el momento en que ya la flor está para cortar, nosotros tratamos o buscamos de que se corte también en la hora adecuada. Todos sabemos que el sol de mediodía hasta nosotros nos deshidrata y tenemos que estar tomando agua, líquidos. Entonces, por lo general, tratamos de que la hora de la cosecha en el campo sea entre 6 de la mañana y 10 de la mañana. Justamente a esa hora ya las plantas han hidratado bien las flores y no van a sufrir ninguna deshidratación en el camino. Bien, nosotros previo o después del corte siempre recomendamos que la primera hidratación o el primer líquido que vayan a tomar las flores sea con algún producto de Floralife 100. En este caso, como estamos hablando de lirio, se trabajan con dos, se trabaja con uno que se llama Pulp 100 y otro que se llama Charger 100. Es un hidratante nada más y lo que hace es preparar las flores para la exportación. Después de que en muchas de las empresas, digamos, esta primera hidratación se da directamente en el campo, ya sea cuando recogen la flor con tractores, ya llevan los botes con el líquido, con el hidratante. Y lo que recomendamos son cuatro horas de hidratación. O sea, algunos transportan la flor desde el campo en seco a la planta procesadora y otros realizan hidratación directamente en campo. Entonces, después de la primera hidratación, en este caso el lirio, que son cuatro horas mínimo en el producto, se da la clasificación. Esta clasificación va a depender mucho del cliente en Estados Unidos o en Europa, a solicitudes del cliente que piden un tamaño de botón en específico o la mezcla de algunas variedades de lirios en específica. Entonces, se clasifican y se cortan los tallos según el pedido del cliente. Entonces, ahora con esto del coronavirus, pues, ir ahorita a una planta procesadora, pues, es bastante, hay que tener bastante cuidado. Incluso, digamos, los trabajadores ya tienen su botellita de amonio cuaternario para estar desinfectando las mesas, tienen que trabajar con mascarillas. Entonces, ha habido un poco de cambio en los últimos días en cuanto a lo que es la clasificación y la formación de los ramos o buquete. Muchas veces van mezclados con otros tipos de flores que también tienen que llevar su tratamiento de Floralife. Después de haber formado el buquete, se guardan en seco en las cajas de tabaco que todos conocemos o se pueden guardar también en líquido. Se guardan en una cámara de frío, que son, imagínense, una nevera enorme que está de 1 a 4 grados centígrados. Se pueden guardar hasta por 5 o 6 días, depende, digamos, del momento en que vaya a salir o muchas veces después de la hidratación, depende de la urgencia, puede que salga de inmediato a el viaje. Se preparan para el viaje, ellas van en camiones refrigerados que son pre-enfriados a la misma temperatura en la que está el cuarto frío para que las flores no vayan a tener ningún choque térmico ni es como nosotros. Cuando hacemos ejercicios y nos acercamos a la refri y venimos sudando y calurosos, pues no es bueno abrir la refri, igual le pasa a las flores. Entonces siempre se trata de mantener una temperatura constante para que llegue una flor de calidad al cliente final. y después del transporte, pues tenemos lo que es el vuelo y depende de la zona donde vaya, el 70% de las exportaciones de flores en Costa Rica van a Estados Unidos, a Miami, y el 30% a Europa. Entonces depende del destino, puede durar entre 3 a 5 días más o menos. Si gusta pasamos la diapositiva para que vean. Esta siguiente fotografía es de un cliente acá en Costa Rica, son campos de lirios, ahí no se ve, pero por lo general cada tallo está separado por una malla para que sea mucho más fácil la recolección. Y como pueden ver, son bastantes en muy poca área. Entonces es un cultivo que ha ido creciendo acá en Costa Rica y ha aumentado bastante la demanda. En la siguiente diapositiva hay un ejemplo de lo que les comentaba. En la fotografía de la izquierda es el ejemplo de cómo se transportan las flores ya en el líquido. Si pueden ver en el fondo de los baldes hay un poco de líquido, ya ahí está con el hidratante, directamente desde el campo. Depende de la urgencia, como en la fotografía de la derecha, se pueden preparar los buquets directamente en campo. Entonces, vean que las cajas ya van acolchadas para que los ramos no sufran, no tengan ningún tipo de estrés, sean fáciles de manipular y el cliente que a fin de cuentas es el que disfruta el ramo, pues tenga una flor de calidad. Pasamos a la siguiente. Este es otro cliente acá en Costa Rica, ese ya es en la formación del buquete. Ya ahí los muchachos están clasificando los tallos, ya esos tallos que llegan a la clasificadora ya fueron medidos el botón según la petición del cliente. Podemos ver ahí unos follajes, ya están formando los buquets. Y esta fotografía es un poquito viejita. Ahí no se puede ver ni el uso de mascarillas, ni el uso del amonio patenario, pero es algo que ya se está implementando y que se está usando y que ya es la nueva realidad. Pasamos a la siguiente. No sé si tienen alguna duda, pregunta de proceso. Lo hice muy reducido, muy, muy reducido y lo más claro posible. Bueno, de las preguntas obvias es ¿por qué la importancia de la cadena de frío? Nos decías tú pues que es como si nosotros estuviéramos haciendo ejercicio, abres la nevera, te puede dar un golpe de calor. Yo en lo personal, don Pablo, ya me pasó que tuve hasta una parálisis facial porque estaba trabajando con mucho calor, entro al cuarto frío por más material y tuve una parálisis facial que me fue muy difícil recuperarme. ¿Las flores pueden sufrir un daño considerable con estos golpes de calor? Correcto. Por lo general, digamos, cuando se trata en finca, los daños de calor nosotros que estamos acá no los vemos y no los va a ver el cliente final. La flor, entre más tiempo pase a una temperatura de 1 o 4 grados, va a disminuir su respiración. Al disminuir su respiración, lo que estamos haciendo es alargando su vida. En el momento en que nosotros colocamos una flor a unas temperaturas más altas, que no sea de 1 o 4 grados, ella empieza a transpirar, empieza a respirar mucho más rápido y lamentablemente las flores tienen, al igual que nosotros, aunque suene feo, pero tienen contada la respiración. Por decir algo, pueden respirar 10 mil veces. Si nosotros las tenemos en 1 o 4 grados, ellas van a respirar dos veces por minuto. Pero si nosotros las subimos a una temperatura más caliente, ellas van a respirar 10 o 20 veces por minuto. A manera de ejemplo, para que más o menos me entiendan lo que pasa en la flor. Entonces, ¿qué pasa? Que ya no vamos a tener unos lirios de 22 días, sino que vamos a tener unos lirios de 18, 16 días. Al final de cuentas, la temperatura viene siendo muy importante para el cliente final. O sea, todos los tratamientos que nosotros les damos acá es para que el cliente final tenga una flor de calidad, una flor que le dure. Bueno, antes de ir con más preguntas que tenemos aquí de nuestros participantes, yo te quiero preguntar. Entonces, cuando yo tengo una floristería común y no tengo un cuarto frío, la recomendación es tenerlo lo más fresco posible. ¿El aire acondicionado, el mini split por mencionar, puede ayudarme también? El aire acondicionado ayuda a todo lo que sean condiciones que propicien, digamos, una temperatura más fresca, ayuda. Otras medidas que hemos visto nosotros en las floristerías de acá, principalmente en las zonas calientes, y que siempre recomendamos, es no tener los botes tan llenos de flor. A veces llegamos y vemos en una floristería que tienen los ramos casi que se están torciendo, torciendo los tallos abajo de lo presionadas que están metidas en el bote. Esto hace también que aumente la transpiración. Entonces, nosotros siempre recomendamos que estén lo más holgaditos posibles. A ninguno nos gusta entrar a algún lugar donde tengamos el espacio limitado. Igual pasa con los ramos, igual pasa con las flores. El aire acondicionado ayuda mucho y reduce bastante la respiración de la flor. Qué importante es este punto que acabas de mencionar, Juan Pablo, porque, pues en las floristerías tenemos la costumbre de meter todas las que se puedan en una cubeta. Para no tener tantas cubetas, para no estar haciendo nosotros mucho espacio con el almacenaje de las flores, agarramos y, ¿sabes qué? Métale otro paquete, apriételas un poquito más y mira qué importante saber que eso les ayuda, bueno, no que les ayuda, les genera más estrés, tienen un poco más de calor y entonces por lo cual no nos van a durar. Sería como cuando te amontonas en el transporte colectivo, en el metro o en el bus, pues que a nadie nos gusta ir todos ahí apretujados, ¿verdad? Esther Rodríguez nos pregunta ¿qué tan verde tiene que cortarse esa flor? Bueno, depende de la flor que sea. Por lo general en lirio se manejan tres tipos de tamaños de botones. Entonces, se clasifican en tres, pequeño, mediano y grande. Los pequeños pueden andar como por unos tres centímetros, estamos hablando del tamaño de la flor sin abrir, ¿verdad? Ya cuando abren ya es otra cosa porque el botón sigue creciendo con el tiempo. Pueden andar como entre tres centímetros, el pequeño, más o menos cinco centímetros, el mediano, y unos ocho o diez centímetros, el grande, en lirio, ¿verdad? Entonces, no sé si contesté tu pregunta. Sí. Entonces, adelante, el lirio llega a abrir. Si lo cortamos antes, es probable de que la flor no llegue a abrir nunca. Pues con... Tener especial cuidado, la flor sí se desarrolla después del corte, pero tenemos que saber en qué momento, porque si está demasiado verde, por mencionarlo de esa manera, sería muy posible que no llegue a abrir. Si nos queda muy clara la pregunta, nos pregunta que si México importa flores de Costa Rica. No sé si tú tengas ese dato. El principal mercado de Costa Rica, como lo comenté ahora, es Estados Unidos y un poco la parte europea. Desconozco, sinceramente, si algo está saliendo de acá para México. Bueno, lo que es lirios, no sabemos. Aquí en México yo he visto que llega algo de orquídeas. Y también nos pregunta, nos pregunta Gloria, que si un refrigerador común o una nevera común podría servir para almacenar algo de flor. Sí, en realidad sí. El congelador no, porque por lo general los congeladores están en menos 16 grados centígrados en promedio. Y esto hace que se dañen todos los conductos de hidratación de la flor. Entonces, en un congelador, pues no lo recomendamos. Pasaría como a nosotros, ¿verdad? Si pasamos mucho tiempo en eso y sin un abrigo, pues vamos a fallecer. Igual pasa con las flores, pero en el refrigerador, pues no tiene una temperatura. Pues sí, puede que esté entre 1 y 4 grados. Entonces puede que sí, sí ayude. No creo que puedan guardar muchas flores en el refrigerador, pero si tienen una rosa o algo especial que quisieran guardarlo, pues les puede ayudar. Entonces no es tan recomendable confiar para almacenar por mucho tiempo una nevera común, ya que no regulamos la temperatura como debe ser. Aquí nos dan un consejo, nos dicen que nos puede servir para almacenar algún butonier o un ramo ya elaborado. Eso es cierto. Pequeño. Algo pequeño, pero no para almacenar flores. Hay un detalle que me gustaría comentar también, porque muchas veces en los refrigeradores comunes guardamos otras cosas. Acá en Costa Rica, me imagino que allá en México también les gusta mucho el aguacate. Y cuando no nos comemos un aguacate entero o guardamos la mitad en el refrigerador, el aguacate es uno de los frutos que produce mayor cantidad de etileno. Y todos sabemos que para las flores el etileno hace que maduren mucho más rápido. Entonces por ahí, mezclar flores con alimentos mejor no. No es conveniente. Y mira, ya están llegando nuevas preguntas. Vamos a hacerlas rápido. esta pregunta siempre sale y es ¿qué duración tienen las flores después del corte? Yo creo que nos puedes contestar qué duración tienen cuando se les da el tratamiento adecuado y qué duración tienen cuando se les da un buen proceso. Ok. Acá, digamos, en Costa Rica, vamos a hablar de rosas un poquito. Cuando las rosas acá en Costa Rica, que la mayoría de la producción de la rosa aquí en Costa Rica es para consumo nacional. Hay muy, o sea, prácticamente no sale. Tenemos que importarla. la rosa de consumo nacional cuando lleva un tratamiento adecuado de Floralife 100, 200 y 300 podríamos estar hablando de unas rosas de 20, 22 días. Cuando la rosa no tiene un tratamiento adecuado de temperatura, no tiene ningún producto de Floralife, ni 100, ni 200, ni 300, podríamos estar hablando de una rosa de 12 o 13 días. Entonces, un tratamiento adecuado con los tres pasos de Floralife, 100, 200 y 300, estaríamos incrementando casi un 40% de la vida en Florero. Y todo eso se lo lleva al cliente. Y en días prácticamente es el doble. Correcto. Entonces, ojo a todos los que están conectados, vean ustedes lo importante de utilizar nuestros sobrecitos, el por qué hacemos insistencia, en que los conozcamos, en que los usen con las dosis adecuadas. Ya hablamos de las dosis, que es importante aprender a leer el empaque de cada producto que vamos a utilizar. Aunque nos dé algo de pereza, medir el agua que vamos a poner para que las dosis sean las correctas y van ustedes casi el doble en duración respecto a días, si le damos un tratamiento adecuado. ¿Cuáles serían las principales enfermedades poscosecha? Nos pregunta María de la Luz Rivera. Bueno, aquí nosotros tenemos una que se llama el mogris, que se llama botritis. Él se desarrolla en condiciones de humedad muy alta. en realidad es algo que cuesta mucho evitarlo. Igual, nosotros tenemos un producto que es el transport paper que ayuda bastante a disminuir esto. Entonces, principalmente el mogris por temperatura también se pueden, por cambios bruscos de temperatura se pueden dar aperturas prematuras de los botones y generar bastante daño por etileno, que lo que causa es que cuando la flor se empieza a abrir los pétalos de la flor se ven como traslúcidos, color café. Entonces, eso por lo general son daños de temperatura y flores que son muy sensibles al etileno. Entonces, no solo enfermedades sino también factores de manejo en sí de la flor pueden provocar daños que nosotros creamos que tal vez son una enfermedad pero es más bien que la flor está sufriendo por algún daño de temperatura. Y mira, una pregunta que quiero que la apliques ustedes como expertos, está también el ingeniero Gerardo Cruz por ahí conectado, con él hemos tenido varias sesiones y siempre nos preguntan este tipo de situación a ver si nos la puedes aterrizar un poco dando el consejo para floristería. ¿Cuál sería la temperatura ideal para el refrigerador para guardar nuestras flores? Bueno, para guardar flores la temperatura ideal siempre es entre un grado y 4 a 5 grados. No quiere decir que si tenemos el refrigerador en 6 o si lo tenemos en 7 o en 8 o en 9 no vaya a servir. Simplemente la temperatura ideal es de 1 a 4 o 5 grados. Si nosotros lo tenemos en 6 o 7 igual se va a conservar la flor pero lo que les expliqué ahora en un inicio la respiración de los tallos va a ser mucho más rápida conforme vaya aumentando la temperatura y al respirar más los tallos pues vamos a causar que al final la flor dure menos. Y yo quiero hacer aquí una aportación ahora sí que es una pregunta personal pero yo creo que a todo el mundo le funciona. Yo he trabajado con varias empresas de decoración con flores que tienen esos cuartos fríos y a veces llega a congelar el agua en algunas regiones de la cámara o sea que tampoco debe estar más abajo de los 4 grados. Por lo general el agua se congela para abajo de 0 grados si en algún momento o en alguna esquina de la cámara se están presentando este tipo de congelación del agua es porque el flujo del aire no es el adecuado por lo general cuando se trabaja con cámaras de frío grandes donde vamos a almacenar bastante flor tiene que haber un flujo de aire constante y continuo para que la temperatura se mantenga siempre entre 1 y 4 o 5 en toda la cámara quiere decir que en ese lugar o en esa esquina o le está pegando muy cerca digamos o muy de frente el aire frío que está provocando que se congele el agua y no está recirculando el aire entonces es importante dentro de la cámara tener recirculación de aire no quiere decir que tengamos que abrir la puerta porque al abrir la puerta vamos a hacer un choque de temperatura vamos a gastar más corriente y lo que vamos a hacer es que vamos a forzar el motor del cooler o el enfriador para que tenga que volver a bajar la temperatura sino dentro de la cámara que haya un flujo de aire muy bien y bueno aquí Laura Olivera nos pregunta que si en una emergencia se puede guardar el ramo en un refrigerador sí y exactamente como lo mencionas también Laura es cubierto con una bolsa de plástico o un celofán para que el frío no le llegue a pegar muy directamente es decir lo que necesitamos es bajar la temperatura para que la flor dure por más tiempo si pudiera también ella sacar frutas casi que la mayoría de frutas que maduran después como el aguacate la papaya el banano son frutas que producen etileno y eso va a hacer que si estás guardando el ramo dentro de la flor dentro de la refri con este tipo de frutas te va a durar menos entonces tratar de evitar mezclar ese tipo de frutas con las flores y mira aquí tenemos otra pregunta que también nosotros nos hacemos pues en México en Centroamérica en Sudamérica hay diferentes empresas y le dan tratamiento diferente a sus flores cuando nosotros recibimos flor que viene vamos a decir recién bajada de un camión que está refrigerado ¿cuánto tiempo debemos esperar para cambiarle el agua o cómo sería el proceso ideal para cambiarle el agua para que no resienta esos cambios de temperatura ¿qué podemos hacer? Bueno si nosotros tenemos conocimiento del tratamiento que le está dando el proveedor a la flor pues sería mucho más fácil yo lo que siempre recomiendo a los clientes acá es que cuando no tienen idea de lo que esa flor ha pasado o de lo que ha vivido esa flor hasta el momento en que llega a la floristería siempre recomiendo inmediatamente cambiar el agua y si pudiera cortar abajo el tallo colocar en un par de segundos y luego colocarlo en una solución 200 porque eso le va a garantizar a usted de que la flor si bien es cierto no sabemos puede que sí puede que no haya tenido un buen tratamiento este post cosecha lo vamos a garantizar nosotros haciendo esos pasos entonces dos cosas es importante saber qué tratamiento le está dando mi proveedor a la flor si no tengo idea o no sé pues entonces asumir yo y decir ok quiero que mis clientes tengan un producto de calidad entonces vamos a cambiar el agua inmediatamente la pasamos unos segundos por QuickDeep y luego en alguna solución 200 y respecto a la temperatura sería bueno ponerla en agua templada o de ser posible agua que también esté a baja temperatura como la que tenía en la en el corte depende mucho digamos de la zona si poner agua fría pues puede que sea una solución momentánea si al momento al cabo de media hora o una hora pues el agua ya va a estar a temperatura ambiente pues va a ser una inversión que tal vez no se vea tan reflejada me inclino más por darle un tratamiento a nivel químico de post cosecha no me preocuparía tanto digamos por la temperatura del agua muy bien estoy aquí esperando que me conteste que me repitan una pregunta Patricia Rey porque no entendí muy bien a que se refiere la pregunta si me la puede repetir Patricia con todo gusto porque me dice importante sí dime ok es importante también que los que tienen floristerías que se informen que pregunten que tratamiento le están dando a la flor hace cuánto la cosecharon cuánto tiempo llevan el camión porque a veces pasa que tal vez el camión es una ruta muy larga y hasta el día siguiente pudo llegar y pasó la flor toda la noche ahí aguantando la respiración dentro del camión todo es importante que lo pregunten para que vayan también acostumbrando a su proveedor de que les entregue flor de calidad muy bien y entonces entiendo yo por la pregunta que estaban haciendo si la flor de polonga tiene un trato especial se trata de una especie rara pero es muy bonita dice Patricia Rey vamos a ver porque ese término yo lo pregunté en privado les lo pregunté en privado porque en algunos de los países eso suena como a una pues como que no es muy adecuado pero yo sí conozco unos frutos que da como un calabacito que en Argentina se usa para hacer el contenedor donde sirven el mate entonces ya le pregunté bien tuve la presencia de preguntarle en privado a Patricia y dice que las flores exóticas y aquí sí que dice claro claro que es una flor pero sí que no preocupes por eso ese tipo de flores bueno vamos a generalizar la pregunta el tratamiento es igual para todo tipo de flores es decir flores silvestres porque hoy día los floristas ingeniero pues no solamente usamos las flores que recibimos de los proveedores cada vez más es gente que recolecta algunos follajes silvestres o flores como en este caso que va uno y los corta por su belleza aunque no las comercialicen bueno la ventaja que ofrece en este momento Floralife es que tiene algunos productos que tienen o pueden hacer algún efecto positivo en muchos tipos de flor por ejemplo nosotros acá en Costa Rica hay flores que son muy difíciles de hidratar como dicen ustedes las hidrangias acá cuesta mucho hidratarlas y nosotros con el hidraflor 100 logramos aumentar la vida en florero de la hidrangia y otros tipos de flores que también son sensibles al etileno por lo general la mayoría de flores sensibles al etileno o flores exóticas son las que empiezan a presentar o se empiezan a marchitar prematuramente entonces para eso Floralife tiene herramientas que pueden aumentar la vida en florero de ese tipo de flor Muy bien otra de las preguntas que nos aparece por aquí es ¿cuál sería el producto más recomendable para prolongar la vida de la flor una vez en un arreglo que esté en espuma floral o en florero también queremos saber Ok cuando ya el arreglo o está en florero en líquido pues utilizar el sobrecito 300 es lo mejor que podemos hacer por las flores porque le va a proporcionar en ese momento todos los nutrientes necesarios a las flores para que ellas abran para que los pétalos se vean bonitos para que el follaje si tenemos algún tipo de follaje se vea verde no se vea que no se vea amarillo que no se vea trasluce sino que se vea verde que se vea frondoso y ya en la parte de los arreglos florales que ya están en un oasis yo creo que el finish touch o crown glory podría ayudar bastante a hidratar y aportar nutrientes a la flor muy bien y también que si el tratamiento que nosotros estamos recomendando de floral life sería el mismo para las flores que para los follajes verdes justamente es lo que le comentaba ahora que hay productos bueno yo podría hablar un poquito más de la parte de finca que me ha tocado a mí estar digamos después del corte y ya la preparación del bouquet por ejemplo digamos el líder a flor 100 funciona muy bien en lo que son follajes y en flores al mismo tiempo pero estamos hablando de un 100 entonces si seguimos en la cadena floral life el clear 200 podría funcionar muy bien para los dos para las flores y para follajes a nivel de floristería que para nivel floristería sería el que conocemos nosotros con el nombre comercial de easy2 correcto es un producto para mí de los mejores que hay porque al menos aquí en Costa Rica la mayoría de floristerías estamos hablando de que casi que cada día y medio tienen que estar cambiando el agua de los de los de los botes porque se pone turbia porque huele feo y es un producto que mantiene el agua limpia el easy2 la mantiene limpia mantiene las flores hidratadas te da un margen mayor para poder comercializar la flor entonces es un producto que tiene muchas muchas ventajas no vas a tener que cambiar el agua cada día y medio si no ya vas a tener que cambiar el agua cada 3 4 días te vas a ganar ahí tiempo que puedes estar utilizando haciendo arreglos o promocionando o haciendo otras cosas hay muchas dudas siempre en el cuidado de la flor y aquí nosotros estamos conversando con con Juan Pablo acerca del cuidado que se le da a la flor después de que la cortan en las fincas queremos entender esta parte para que vean por qué tenemos que seguir nosotros con el tratamiento entonces aquí nos queda claro que cuando nosotros recibimos esta flor independientemente si el trato fue adecuado en la finca o con el mayorista nosotros podemos empezar a partir del 200 es decir con Easy Dose es una muy buena opción para las floristerías de las mejores opciones para mí es un excelente producto como le comenté ahora con ese producto no vas a encontrar el agua babosa o tal vez sí pero después de 5 o 6 días no vas a encontrar el agua babosa el mismo día que colocas la flor depende también del tipo de flor que utilicen porque hay flor que viene muy sucia del campo hay flor que viene un poco más limpia entonces también depende mucho de eso pero es un producto que las vamos a tener hidratadas y nos vamos a asegurar nosotros también de aumentar un poco la vida en florero de esa flor que se va a llevar el cliente y mira esta pregunta y casi siempre se nos queda en el aire muchísimas gracias Gloria por recordárnosla el uso del 200 y del 300 obviamente por los nombres sabemos que primero es el 100 que utilizan en finca 200 que estamos viendo que es para utilizar nosotros en el almacenaje en la floristería y qué pasa con el 300 lo podemos combinar es decir si el agua está limpia y yo lo tenía en 200 puedo agregar ahí el alimento floral el Express 300 o el Clear 300 o definitivamente hay que cambiar el agua yo me inclinaría más por mantener en 200 como un mecanismo de poder mantener la flor este como un estado de pausa en la floristería o sea tal vez una flor que todavía no va a ser colocada en un arreglo o que no se la van a llevar hoy ni mañana ni pasado mañana pues yo preferiría tenerla en un 200 tal vez no mezclar porque ya estarías aumentando digamos una dosis de alimentos si bien es cierto el 200 viene con un poquito de alimento pero viene con más hidratante que alimento entonces le va a dar más de tomar agua que de comer a la flor ¿para qué? para que ésta se mantenga en el tiempo pero mezclar nosotros con un 300 lo que vamos a hacer es que vamos a promover que la flor se ponga linda que abra y que se vea hermosa pero tal vez no queremos eso porque el cliente todavía no se la va a ayudar entonces yo recomiendo más un 300 ya cuando sabemos de que la flor ya se nos va a ir para que el cliente se lleve una flor hermosa abierta con colores radiantes y bueno para todos es muy fácil hacernos de las costumbres dicen por ahí los expertos que cuando tú repites algún procedimiento o alguna costumbre una rutina por más de 11 días se vuelve ya una costumbre hagámonos a buenas costumbres de utilizar los productos que requiere la flor y es muy sencillo si se confunde con los nombres que si el clear que si el EC2 toda la línea de Floralife tiene estos números digo está muy obvio pero nos puedes explicar cómo son los números que tenemos ok básico digamos empezamos con el 100 que lo venimos mencionando que es lo que más trabajamos nosotros acá en Costa Rica que es para exportación el 100 solo tiene hidratante entonces el 100 solo les va a dar de tomar agua si a nosotros nos dan solo agua pues nos mantenemos un tiempo pero ya después queremos comer algo el 200 que es el segundo paso en la cadena ya viene con un poquitito de alimento ese poquitito de alimento lo que hace es darle de a poquitos a la flor el alimento para que ella continúe desarrollándose pero no tan rápido o sea para que vaya un poco más lento para que la podamos tener exhibida en la floristería aunque todavía no se la van a llevar los clientes y el 300 el paso que sería el paso número 3-300 ya es un 100% casi que de alimento entonces ya ahí si les vamos a dar de comer todo lo que quieran para que las flores se pongan muy bonitas entonces son 3 pasos 100, 200 y 300 el 100 lo dejamos para los ranchos para las fincas el 200 lo utilizamos mucho ya en floristerías como les comenté ahora para lo que es el mantenimiento de la flor para conservar la flor en la floristería que se mantenga linda que no crezca tan rápido y el 300 ya cuando sabemos que el cliente se la va a llevar y queremos que se ponga bonito muy bien entonces es muy sencillo es el 1, 2, 3 100, 200, 300 no combinar uno con el otro es decir es preferible cambiar el agua para darle el siguiente paso y la pregunta que nos hace Patricia Aguilar de para cuando ya está el arreglo en espuma floral que alimento se usa para hidratar esa espuma sería el 300 el alimento floral que nosotros conocemos con ese nombre coloquial en las floristerías habría que disolver la dosis correcta en la cantidad de agua que tenemos ponemos a hidratar nuestra espuma oasis ahí y realizamos nuestro arreglo para asegurarnos que ya lleve este alimento y que le ayude ¿a qué? ¿a qué ayuda el alimento? bueno el alimento floral por lo general lo que hace es darle ese impulso final a la flor de que termine de abrir de que los pétalos se pongan con colores radiantes el alimento mantiene el follaje verde este he escuchado clientes que dicen que hasta el olor ¿verdad? mejor y todo huele y más no sé pero el alimento ayuda mucho a que la flor termine de desarrollarse y a que el arreglo pues se ponga bonito ¿verdad? que no nos llevemos unos cuellos torcidos de rosas que los lirios terminen de abrir etcétera es muy importante esta parte que la entendamos cuando queremos que la flor esté por decirlo de una manera fresca esperando a que se va a elaborar el arreglo esperando a que el cliente venga y se eleccione para comprar usamos el 200 cuando ya queremos que ahora si el arreglo esté en plenitud que luzca perfecto en el centro de mesa o en el arreglo que se mandó para cumpleaños o por aniversario hay que ponerle 300 para que sus colores sean los mejores para que acaben de abrir de una manera sana bien importante es decir que abra la rosa pero que se mantenga ahí firme sin estar cabeceando sin estar doblando su cuello y que parece que se están muriendo porque pues vivos van a estar pero en que condiciones físicas ¿verdad? y me llamó mucho la atención ver también ahí en las diapositivas que nos mostraste ingeniero como protegen las cubetas como los ponen acolchadas siendo que de cualquier manera ellos no aprietan mucho es decir no amontonan tanto tanto material en una zona cubeta y tienen la prevención de acolchar ¿sería conveniente para nosotros en la floristería proteger también nuestras cubetas para evitar ese daño por roce con el plástico o algo así? sí en realidad por lo general cuando nosotros mantenemos los tallos muy apretados la mayoría de botes tienen un filo en la parte superior que se va a dañar el tallo y sabemos que la mayoría de flores pues toman el alimento por medio del tallo si nosotros provocamos lesiones en los tallos con los botes esto va a reducir mucho la capacidad de absorber el agua y los nutrientes que nosotros queremos darle a las flores entonces por lo general es recomendable que tengamos a las flores de manera confortable que no las tengamos muy hacinadas muy apretadas porque primero se van a estresar que es lo que empezamos hablando en la charla y después vamos a provocar daños o heridas en los tallos que a la postre más adelante van a provocar deficiencias en hidratación y bueno ya que estás hablando ¿a qué le llamas tú estrés en las flores? no que se pongan histéricas o deprimidas pero a ver cuéntanos ¿por qué le llamamos estrés al daño de las flores? bueno yo conozco el estrés en las flores más que todo cuando son sometidas a cambios de temperatura a condiciones en las que ellas no están acostumbradas a estar entonces ellas empiezan a transpirar mucho más rápido voy a ver si para la próxima les mando un video de unas flores estresadas transpirando para que vean la cantidad de dióxido de carbono que ellas emiten cuando están estresadas y cuando no lo están pues disminuye mucho más la respiración entonces para mí una flor estresada es una flor que está en condiciones con poco oxígeno está en condiciones de estrujamiento en los botes una flor que no ha tenido su adecuada hidratación cuando colocamos están apretados los ramos en los botes y por allá se nos quedó uno más arriba entonces no está tocando el agua no está tocando el hidratante ese ramo en sí tal vez las demás no están estresadas pero ese ya está provocando un estrés en las demás pues fíjate que nos queda bien claro mientras estás hablando de la condición de las flores me imagino yo nuevamente como cuando vas en el transporte colectivo a mí me ha tocado andar en el en el sistema metro de Ciudad de México y de otras partes es mucha diferencia cuando te subes el vagón más vacío hay espacio para que te sientes más relajado más descansado a cuando tienes que meterte ahí apiñado con toda esa gente empiezas a sudar empiezas a cansar te pones de mal humor ahora entiendo por qué relacionas la palabra y estrés es lo que define a una situación incómoda y desgastante entonces por eso llamamos estrés al daño que le podemos provocar a las flores amontonándola dándole poca agua acalorándola haciendo esos cambios bruscos de temperatura y nos pregunta también por aquí André Marín que si es recomendable darle al cliente más alimento floral para que lo ponga a sus flores cuando se lo lleva a casa o si ya es suficiente cuando nosotros ponemos en el florero o en su defecto hidratamos la espuma con el alimento floral siempre es recomendable que el cliente se lleve por lo menos un sobre de alimento porque al igual que nosotros las flores van quemando su energía entonces nosotros colocamos cierta cantidad en la floristería que ella va a ir consumiendo durante el tiempo y va a llegar el momento en que se va a agotar si nosotros al cliente le damos un sobrecito de crystal clear el cliente se va a garantizar de que en el momento en que la flor agote su reserva de energía o su reserva de alimento pueda tomar del que le está dando el cliente en la casa entonces evidentemente con un sobrecito de crystal clear que se lleve el cliente a la casa pues va a ser mucho mejor a que solo se quede con lo que nosotros le dimos en la floristería y esos temas para nosotros los floristas ingenieros son un poquito más más complicados de lo que pareciera pero es fácil de resolver a que me refiero con eso que muchos no acostumbramos a darles este sobre a los clientes y con ellos se les olvida que deben de reponerle el agua y entonces cuando el cliente llama y nos dice oye fíjate que esas flores no me están durando se están muriendo queremos reparar ese daño es esos tratamientos son correctivos o son preventivos en algunos casos depende del tratamiento puede llegar a ser correctivo digamos el quick dip es un es un hidratante que puede llegar a ser correctivo en flores es muy rápido también lo podríamos ver unas flores que empiezan a tener síntomas de deshidratación unas rosas este con quick dip nosotros podríamos llegar a corregir por lo general en flores como estamos hablando de un ser vivo que tiene una vida tan relativamente corta este aplicar un tratamiento correctivo pues puede llegar a ser beneficioso pero ayuda mucho más darle el tratamiento antes de que suceda digamos algún síntoma de estrés deshidratación entonces siempre será mejor antes es mejor prevenir que lamentar así es y pues nosotros no queremos que nos llamen para decirnos que nuestras flores están feas ¿verdad? porque entonces ahí sí se convierten en nuestras de regreso aunque el cliente las haya pagado y te dicen oiga esas flores que me mandó sus flores están feas ellas dicen qué bonitas mis flores cuando están bellas dicen qué bonitas mis rosas mis flores pero cuando están feas se les regresan a la propiedad al florista sus flores están feas entonces mejor prevenir que estar lamentando correcto y ese pequeño sobrecito podría ser una garantía para el florista de que porque nosotros no sabemos a dónde va el arreglo no sabemos si lo van a poner a las 12 de mediodía al sol para que lo vea la gente entrando y las flores ahí todas desmayadas o si lo van a tener a la sombra o si lo van a cuidar o no lo van a cuidar etcétera entonces ese sobrecito podría convertirse también en una garantía para ese cliente de que indistintamente de para dónde vaya el ramo o para dónde vayan las flores pues ellas van a tener alimento para poder subsistir un tiempo y lo puedan disfrutar por más tiempo Sí, muy bien y esta pregunta yo la quiero contestar para Reina Sagravio Ramírez que nos pregunta si se recomienda emplear los tabiques para los diseños en las cajas ya que eso podría limitar la hidratación que podría darle al cliente mira Reina cuando nosotros utilizamos estas cajas que están tan ahorita tan de moda hay muchos de los materiales que no son resistentes al agua y hay que protegerlos utilizando una bolsa plástica yo recomiendo que no emplees completamente la espuma o el tabique que vas a utilizar sino que lo utilices como una especie de bolsa como un forro y que dejes la parte de arriba sin ponerle el plástico esto con el único motivo que el plástico que tú uses puede no ser el indicado y entonces se dañaría la parte del tallo que estás insertando si es muy duro y se dobla entonces ya ahí se empieza a interrumpir la correcta absorción del agua anteriormente hace algunos años todos los diseños fueran en caja o en barro se emplayaban para evitar la deshidratación de la espuma por calor es decir porque ya las flores estaban tomando agua más aparte se hacía calor pues se evaporaba el agua que estaba en el ladrillo pero hoy día sabemos que si queremos que las flores duren tenemos que ponerle frecuentemente agua con alimento entonces si tú lo emplayas y quieres reponer el agua no se va a poder muy bien a ver entonces aquí déjame reviso las preguntas porque me puse a hablar y no este se me estaban pasando los demás que cuál es el el producto que podemos usar para hidratar los tabiques en el agua donde se hidrata los tabiques bueno pues ya vimos que es el el Crystal Clear 300 y pues varios comentarios de las personas que sí que es importante darles un sobrecito a mí se me antoja también para que sea un recordatorio al cliente de decir hay que reponerle el agua con alimento a mis flores si no le damos el sobrecito igual esa se le puede olvidar porque recuerden que ustedes son los profesionales nosotros somos los profesionales de la flor elaboramos diseños fantásticos llenos de creatividad de color todo lo que le ponemos nosotros y con mucho entusiasmo y amor pero también necesita hidratación y alimentación y entonces es menester del profesional de la flor mandarlas en el mejor estado posible ya preparadas no dejen el sobre al final para que el cliente se lo ponga ya vimos que en los ranchos le ponen el tratamiento al nivel 100 es decir el primer paso cuando nosotros recibimos nos toca tratarlas con easy dose y después ponerle su alimento floral a ver Pablo tienes tú por ahí sobrecitos ay vamos a ver creo que tengo deja ver si no tienes yo tengo aquí es que están preguntando si es la misma presentación déjamelo busco yo y tú háblales por favor y cuéntales porque se ha habido confusión mientras viene por ahí Pablo que trae seguramente alguno de los nuevos si no yo aquí los tengo no te preocupes ah bueno perfecto cuéntanos por favor de la campaña que hay por el empaque y también aborda que si entonces ya los anteriores dejaron de servir o que porque se pregunta también de la caducidad mientras yo busco los sobres bueno ahorita Floralife está haciendo una campaña publicitaria y está aprovechando para cambiar el color de los sobres el sobre es el mismo este el contenido es el mismo lo que cambió fue la presentación igual hay diferentes tipos de de sobres tenemos tecnología express y tenemos el crystal clear normal no ha cambiado nada en el contenido o sea no se asusten si en algún momento llega un sobre negro no piensen que es viejo o que está vencido no es de la misma calidad igual con los sobres blancos que ya vienen con leyendas y mensajes muy bien aquí tengo los sobres Pablo si me mandas en el spot like mientras tú lo vas explicando déjame no tengo la cámara para empezar aquí está listo muy bien aquí tengo yo al frente el sobre tradicional que conocemos correcto ese es el empaque negro de hecho la caja que a mí me llegó viene también con esta identificación en color negro pero cuando yo abro veo que tengo aquí mis sobres con la nueva presentación y nos decías que esto es únicamente por una campaña que hay de publicidad ¿cierto? correcto correcto es lo mismo el sobre blanco el sobre negro no es que uno sirve más que otro incluso vea que Mauricio se está mostrando un express de sobre blanco y yo acá tengo un express de sobre negro es lo mismo es lo mismo es el mismo producto va a tener la misma función es lo que cambia simplemente la presentación igual vean no se confundan porque esto ha pasado como algunos de los sobres vienen con las frases en español otros en inglés vean ustedes es el mismo y vean ustedes aquí tiene un mensaje dice just for you aquí tenemos ahí está al revés aquí tenemos este otro que tiene otro mensaje no voy a leer porque está al revés que dice traditional medicine y luego tenemos este otro que dice spy eat you algo así porque no lo puedo leer al revés muy bien pero vean son diferentes frases esto es una campaña publicitaria pero no se alarmen el contenido es el mismo yo aquí tengo uno regular es el el crystal clear y Pablo nos mostraba un express universal 300 ahora sí por favor cuál es la diferencia entre el 300 y el que no es perdón entre el 300 y el que no es express el express que es el que yo les estaba bueno usted también creo que por ahí mostró un express en sobre blanco es una tecnología que está desarrollando Floralife bueno ya la tiene completamente desarrollada es un producto bastante innovador que lo que hace es que ya no tengamos que cortar las bases de los tallos para que la flor se hidrate entonces es un producto que puede entrar ya sea por la por la piel digamos de los tallos y también puede entrar por la por donde se hizo originalmente el corte entonces ya no vamos a tener que reducir el tamaño de la flor con el sobre de tecnología express el otro producto si se recomienda siempre que se corten las bases de los tallos al menos una pulgada para que el producto pueda ingresar a la flor al menos una pulgada no es un pellizquito al tallo porque hay gente que apenas le da un clic y mira tengo unas preguntas aquí muy interesantes mientras voy a traer mi crowning glory y mi finishing toes nos dicen sé de gente que le pone el azúcar para el café el azúcar para la limonada se la pone al agua para las flores entonces yo le puedo echar este sobrecito al café no por lo general este es muy diferente si bien es cierto dentro de la composición de los sobres algunos tienen azúcares pero no tienen nada que ver con el azúcar que nosotros consumimos para el café y aparte de que con el hecho de ponerle azúcar eso no nos va a garantizar de que ese nutriente va a subir a la flor por lo general los sobres los de la marca Floralife ya vienen con sustancias y químicos que hacen que logre ingresar mucho más rápido y fácil por el conducto de la flor entonces no podemos utilizar el el Floralife el sobrecito para el café porque aparte de que viene con un acidificante después si padecemos del estómago o de agruras nos va a doler más el estómago este no es recomendable utilizarlo para el café y mira parece que ya lo hicieron acá como en broma pero dice hay gente que le echa monedas al agua pensando que va a ayudar a sus flores podría pagar entonces con mis sobres creo que la tienda no les va a pagar a ver yo tengo aquí en mis manos entonces si se puede pasarle spot light dos productos que a mi me encantan y tengo los dos así como tengo mi express y tengo mis y dos tengo estos dos drowning glory y finishing toes siempre nos ha quedado esta duda nos puedes tú contar diferencia de estos dos productos por favor yo creo que ahí si sería un poquito más Gerardo que nos meta la manita ahí porque yo ahí está el ingeniero Cruz verdad entonces es que yo esos productos casi no los tengo que ver por lo mismo porque ando estás más en la parte de la finca mientras se conecta por ahí Gerardo Cruz yo estoy conectado bueno tenías en silencio el micrófono es que es la hora del almuerzo del ingeniero y estaba aprovechando ah ok ingeniero así como tú comes como tú desayunas cenas te bañas se tratas pues sabemos que las flores también necesitan su ayudita ya hablamos de la comida de las flores ¿qué son estos dos productos y qué hacen por favor? bueno los dos productos estos que muestras tanto Crowning Glory como Boot Magic esos son productos que se usan ya perdón este rocío para acabado final te cambien nombre el rocío para acabado final y el Crowning Glory son dos productos que se usan ya cuando el arreglo está hecho y y muchas veces la duda es ¿cuál pongo? ahí pues son dos cuando por ejemplo tenemos arreglos que van sin espuma que no tienen esa fuente de suministro de agua lo por ejemplo el Crowning Glory podríamos traducirlo o clasificarlo como un sellador o un antitranspirante entonces lo que hace es de que al rociarlo sobre las flores crea una barrera o las protege para que pierdan menos humedad o que esa humedad que ya tienen las flores les dure por mucho más tiempo perdón aquí se contesta la pregunta que me están haciendo para el calor ¿cuál me serviría más? si el Crowning Glory es como un antitranspirante pues es ideal cuando vamos a calorar nuestras flores es decir cuando tenemos que ponerlas en una al aire libre o en el campo no sé en alguna situación de calor podríamos utilizar ahí entonces el Crowning Glory podría ser ahí podría usarse también en algunos botonieres o en corsage o este o en algún tocado que pues normalmente no tienen espuma y lo y el rocío para acabado final ese es más un hidratante que se asperja muchas veces ustedes ven en las tierras o en el mismo en los mercados o muchas veces hasta nosotros mismos lo hacemos de que le roceamos agua con un atomizador a las flores pero realmente el Crowning Glory es un producto que está especialmente diseñado para eso de rocear pero con la gran diferencia de que como de que tiene un hidratante y tiene este compuestos que nos van a ayudar a hidratar la flor pero a la vez no provocarles problemas porque muchas veces cuando le roceamos flor arreglamos un problema que es la deshidratación pero podemos descomponer otros como pudiéramos acelerar la pudrición o la botritis cuando rociamos agua directamente exacto cuando rociamos agua directa y mira aquí no sé que de poner esta gráfica ingeniero que nos tienes ahí para para hacer el comparativo no es que estuvieras preparado pero sabemos que siempre tenemos esa pregunta y pues aquí nuestros expertos nos dicen nos explica la tablita por favor si ahí básicamente lo que muestra es los beneficios y este de cada uno de ellos verdad obviamente por ahí por ejemplo el finishing touch pues parte de los beneficios es que al hidratar este pues este obviamente va a ayudar a que esa flor esté más más fortalecida verdad porque aparte de aportarle agua también le aporta nutrientes y pues se puede usar en cualquier tipo de arreglo floral se puede usar en un florero e inclusive lo que se puede usar en plantas en macetas no necesariamente en floreros o flor cortada verdad también se puede usar en macetas en cualquier tipo funciona y este puse rocía muy parecido a como lo rocian con los sprays verdad unos 20 30 segundos de distancia a ver si por ahí en las redes de oasis para que nos quede a todos que nos hagan una publicación por ahí nuestros amigos de oasis para que nos quede bien claro porque siempre estamos preguntando eso pero ahora complica más porque como tenemos más productos disponibles ahora con el tema de la salud de que tenemos que estar con mayor protección ustedes nuestros amigos de floralife los expertos ya Juan Pablo nos estaba comentando como han cambiado las medidas de pues de higiene en donde están preparando los buquets sobre todo estos buquets que van para exportación temas tan delicados como mandarlos hasta Europa o mandarlos a Estados Unidos y que nos decía que ya tienen ahí su cuaternario de amonio listo para para limpiar las mesas para estar limpiando el área de los buquets y nosotros contamos ahora para las solicerías con saniza saniza que es un un agente que nos va a ayudar a desinfectar esto viene contenido aquí en el Browning Glory en el Finishing Toast cuéntanos cómo lo vamos a utilizar por favor Juan Pablo ¿Perdón? el saniza ¿qué nos puede decir del saniza? ¿estos productos tienen desinfectante o hay que utilizarlo aparte el saniza? no esa parte el el Finishing Toast y el Browning Glory no tienen un producto antibacterial ni viricidio no funciona como un amonio cuatenario supongo que esa parte de hecho nosotros acá todavía en Costa Rica no tenemos un producto como el saniza como lo tienen ustedes allá ojalá que pronto lo tengamos pues ya te dejaron esa tarea para que lo lleves ya que las personas están pues necesitadas de una ayuda porque los protocolos para poder entregar flores para poder vender perdón han cambiado y creo que se van a mantener por mucho tiempo de esa forma entonces hay que aprender a utilizar nuestras flores con algún desinfectante algo que haga más seguro su manejo ya que quiero aclararles no las flores no transmiten el coronavirus no es si la flor puede ser que tocamos con las manos la base el florero donde lo entregamos recuerden que pues generalmente los contactos son por ese contacto y entonces nos preguntan aquí que si el finishing top your crowning glory van primero o van después de poner el saniza el desinfectante sería después o antes yo pensaría que de último deberíamos de colocar el desinfectante y ojalá que el cliente lo esté viendo que estamos colocando el desinfectante para que vaya más tranquilo algo que hemos hecho y aquí gracias a los consejos de los expertos platicando con el ingeniero Gerardo Cruz de todo este tema aquí bueno yo creo que en muchas partes nos tocó que la gente quería aprovechar la fiesta día de las madres luego día del padre y pues para hacer la venta y los protocolos nos limitaban en este tipo de manejo de materiales de flores en hacer las entregas el saniza es un producto que ustedes pueden poner a sus zapatos pueden rociar en la manija del automóvil en la perilla todo aquello que pudiera estar en contacto con la manipulación por más personas incluso la base del florero el celofán donde ustedes envuelven ese buque y lo transportan lo van a poner pero es como parte última y esto que mencionas don Pablo que importante es yo tengo por aquí preparado varios atomizadores con el saniza y me gusta que el cliente vea cuando vas a entregar que de último antes de entregárselo le pones nuevamente el saniza y se lo entrega se sienten más complacidos se sienten seguros de recibirlos y de colocar estas flores en algún lugar de su casa con toda esa confianza Ingeniero Gerardo Cruz quiero preguntarte ¿cuánto tiempo dura activo el saniza? es decir ¿tengo que estarle poniendo cada media hora? ¿o cómo sería el uso de esto? regresa a tu micrófono y contéstenos por favor mira el saniza es un amonio cuaternario que a diferencia de cloro que normalmente nosotros consumimos en conseguimos en las tiendas el saniza el efecto es más prolongado más estable entonces el efecto nos puede durar varias horas incluso días entonces no no hay necesidad de estar haciendo aplicaciones a cada rato ¿verdad? por eso el comentario que hacía Juan Pablo de colocarlo al final antes de ya cuando estemos entregando el arreglo al cliente para darle esa satisfacción y esa garantía de que el producto va a ir libre de pues en este caso de coronavirus o cualquier otra otra enfermedad porque saniza no nada más controla coronavirus controla algunas otras bacterias y hongos entonces es de un amplio control ¿verdad? Muy bien pues qué importante saber eso y que si se le puede echar al agua de las flores Al agua no pero lo pueden rociar sin problema en la proporción que viene que son 10 mililitros por litro lo pueden usar sin problema para rociar en las flores ¿verdad? Mira ingeniero hay una pregunta que me gustaría contestar tengo varias todavía ya se nos acabó el tiempo pero no los voy a dejar ir ni a Juan Pablo ni a usted ingeniero porque las personas que se conectan pues tienen todo el derecho de saber y aunque ya se nos haya ido el tiempo les voy a robar un poquito más estos productos sanitizantes los puedo utilizar yo en el hogar si sin problema los puedes utilizar este para limpiar los barandales los pasamanos lo puedes utilizar para desinfectar superficies no porosas duras lo puedes usar inclusive se pudiera llegar se pudiera llegar a usar para limpiar pisos ¿verdad? o paredes o limpiar el refrigerador sin ningún problema es decir todas las partes en casa que manipulamos varios las manijas del refrigerador las llaves de lavabo del baño que todos utilizamos el mismo el mismo este ¿cómo se le llama? el WC ¿verdad? la manija también todo mundo la tocamos úsenlo en casa sin ningún problema y para ti Juan Pablo gracias Ingeniero Cruz para ti Juan Pablo que hay dos preguntas que ya con eso les prometo que ya los dejamos descansar para irnos a la despedida y a la siguiente clase bueno Juan Pablo ¿qué pasa si yo ya corté mis tallos y los pongo en Express 300? ¿funciona o no funciona igual? ¿y qué qué es lo que hace que el 300 funcione aún sin cortar los tallos? esas dos preguntas para terminar ok si ya cortamos los tallos no va a haber ningún problema simplemente no le está sacando digamos el provecho a la tecnología del Express Universal para no tener que cortar el tallo igual el producto va a servir no va a tener ningún problema y ¿me repite la otra pregunta? perdón la pregunta que ¿cómo es que hace el Express que tome agua? nos queda esta duda realmente va a tomar agua aún y yo no le haya cortado porque tenemos toda la vida sabiendo que es necesario cortarle al menos mínimo una pulgada para que las flores absorban y ahora nos dicen que si utilizamos la tecnología Express esto puede absorber sin cortarlo nos queda un poquito de duda ¿es seguro? es bastante seguro voy a tratar de contestar no tan científicamente sino que la tecnología digamos que Floralife desarrolló con el Express Universal le permite ingresar no solamente por el corte de abajo del tallo sino también por la piel del tallo entonces las moléculas son mucho más pequeñitas del Express Universal que el 300 que normalmente conocemos entonces le permite ingresar al tallo mucho más fácil sin necesidad de cortar es seguro la flor va a durar igual que con un 300 si cortamos el tallo simplemente te vas a evitar de reducir el corte muy bien pues muchísimas gracias gracias por hacer sabemos que ustedes los expertos son súper técnicos y que nos pueden dar una charla súper elaborada pero pues nosotros los floristas vamos aprendiendo cada día más de la mano de ustedes el buen manejo de nuestras flores muchísimas gracias Juan Pablo Castillo muchísimas gracias sabemos que está desde allá desde Costa Rica el ingeniero Cruz allá en el Estado de México su servidor desde aquí desde Los Cabos nos despedimos esta tarde sin antes invitarlos a que regresen próximo lunes a esta misma hora aquí en esta misma plataforma para seguir enterándonos con los expertos de Flora Life y ahí en sus comentarios pónganos qué quisieran aprender de los expertos para nosotros poder atenderlos con mayor eficiencia muchísimas gracias buenas tardes para todos y nos vemos aquí nuevamente a través de estas sesiones con los expertos de Flora Life Beatriz you and I you and I you and I you and I